Hola novatos y expertos de Yu-Gi-Oh! Dueling. En el anterior vídeo alcanzamos nuestra meta de llegar a la fase 15, concluyendo todas las misiones en la dimensión original. Ahora comenzaremos una nueva aventura en la dimensión oscura, utilizando la misma metodología, o sea, el mismo mazo, que hemos estado usando desde el comienzo. ¿Por qué? Bueno, primero, el dragón de corte de ojos rojos es uno de los mazos más capaces para inicio del juego. Puede haber más, eso nunca lo voy a negar, pero al menos creo que este nos ahorra un poco más de tiempo en finalizar todas las misiones que nos dan. El segundo, el objetivo principal es invertir y ahorrar gemas de forma inteligente, es por eso que las fases debemos mantenerlas constantes. ¿A qué me refiero con mantener las fases constantes? Porque, digamos, en el mundo original en el que nos dan al principio, si tú llegas a una fase, digamos, 15, 30 o 40, entonces todos los niveles de los, de los duelistas del mundo de duelo, o sea, los que nos muestran cambia de forma drástica. Si ustedes ven aquí, tenemos nivel 14. Si ustedes avanzan las fases, digamos, a una fase 30, este podría variar, digamos, a una fase, a un nivel 33, perjudicándonos el completar misiones que son realmente fáciles en otros mundos. Bueno, la fase de hoy, siento que la primera no representa ninguna dificultad, o sea, si en nuestro mazo, el dragón de corte de ojos rojos que hemos estado utilizando, tiene más monstruos de nivel 5. La segunda, gana un duelo en mundo de duelos con al menos 3000 de LP, tampoco va a ser ninguna dificultad. ¿Por qué? Porque los duelistas que tenemos ahorita en el mundo de duelos no representa en este momento alguna probabilidad de victoria ante nosotros, especialmente con el mazo que tenemos. La tercera, gana un duelo en mundo de duelos en la dimensión oscura obteniendo al menos 4000 puntos de duelo. Los 4000 puntos de duelo para algunos es difícil obtenerlos debido a que desconocen el cómo. Los 4000 puntos se pueden lograr invocando ciertos monstruos, que son cartas refractivas o brillantes. O sea, estas cartas pueden ser mágicas o de trampa, pero principalmente casi siempre se utilizan monstruos. Estas cartas te dan un poco más de puntos, o sea, porcentajes de victoria o puntitos de victoria, no sé cómo le podrían llamar a ustedes. Pero bueno, hay otra forma, o sea, también es invocar varios tipos de monstruos, digamos, tipos de fusión, chincro, ritual. Y la última, que es la que debemos usar, o sea, atacar con un ataque, mayor a 4000 o 5000. Bastante curioso, porque nuestro mazo, el dragón de corte de ojo rojo, es muy fácil llegar a esa cantidad y poder atacar. Entonces, los 4000 puntos prácticamente, si llevan el mazo que yo tengo, es prácticamente facilito ya, sería ya terminar esa fase de una forma muy fácil. El mazo, como ya les dije, es el mismo. Si quieren saber cómo funciona, pues vean los videos anteriores, que ahí los explico bien y los he estado usando mucho. No va a haber cambios, el mazo va a seguir siendo el mismo y a darle caña. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!